En TiendaMía.com cumplimos 5 años y los festejamos con descuentos ridículos, miles de productos gratis y un sorteo final de dos pasajes a Miami. Participa con tus compras y aprovecha los descuentos pagando con Paypal. Por ejemplo, Chromecast a 67 soles, relojes Casio a 4 soles y cientos de Funko Pop gratis. Son los 5 años de TiendaMía.com. Llévate todo sin complicaciones y sin cobros sorpresa. TiendaMía.com. Del mundo a tu puerta.